La música tampoco engorda, que es lo siguiente aquí en La Mañana y Más. Pues prepárense a escuchar una voz que emociona, la de una joven de 22 años que ha sido bautizada como la voz negra de Chiclana, una artista versátil, que enamora, les va a enamorar seguro, con los tonos de una garganta que lleva el blues, el soul, el country. Se llama Paula Gómez y hoy está con nosotros en directo, un auténtico placer. Aquí la tenemos, Paula, bienvenida. Muchas gracias. Pero que bien cantas. Muchísimas gracias. Que te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Bueno, alguna, alguna. Y la suerte que es, bueno y además muy trabajada, claro, poder vivir de lo que a lo que a uno le gusta hacer, ¿no? La verdad es que es, en tu caso, cantar y componer. Sí, por lo menos intentarlo. ¿A caballo entre Irlanda y Chiclana? Porque ella ya es media irlandesa también, ¿eh? Que allí te conoce muy bien. Sí, llevo allí viviendo ya cuatro años, pero siempre estoy entre allí, aquí. Tiene mucha experiencia cantando en directo, además, con su guitarra, que es tu gran compañera. Exactamente. Y hoy nos trae, pues, este disco, que es esa joyita que siempre decimos, donde está todo el trabajo aquí metido. El sueño de todo ser artista. Lo hemos definido bien, esa garganta que sabe a blues, a soul, a country. ¿Hay algo que nos falta ahí? No, yo creo que no. Yo creo que los que me escuchen tendrán que juzgarlos ellos. Bueno, he leído que tu gran ídolo, bueno, estás entre Bibi King y Nina Simone, ¿no? Sí. Así, ¿no? ¿Qué te gusta de ellos? ¿En qué te fijas? Pues, me gusta la naturalidad con la que actuaban y, por supuesto, su voz, claro. Pues, nosotros estamos deseando escucharte. En el ensayo no se pueden ustedes imaginar la que se ha organizado aquí. No cogía más gente en el platón. Así que es una auténtica delicia tenerte aquí y queremos que enamores también a todos los andaluces que están en casa. Pues, muchísimas gracias. Gracias, espero que os guste. If you love me as you say you do Don't forget you're with me If you always tell me the truth I will always understand you We are human We have body and mind We are not perfect Perfection Perfection It's not what it takes Don't you think I want your star to glow And not see you hungry And I know Things we do We are together I am young But I know What I want What I want is you I am young But I know What I want Cause you know What I feel Don't you want Don't you want Stay with me Cause you know What I feel If you love me Just the way you do Don't forget That you're with me If you always tell me the truth I will always understand you We are human, we have body and mind We are human, we have body and mind We are human, we have body and mind Cause you know what I feel Don't you want to stay with me Cause you know what I feel We are not perfect I feel that I feel that I feel like Qué bonita Irlanda, me encanta. Es preciosa. Toda Irlanda, el norte, el sur. Y además muy musical. Qué bonito. Claro, allí canta y están enamorados con ella, nos la van a robar. Y aquí también, por favor.